¿Se está tratando en cargar? Si Ahora si estamos todos Igual los Hunter agarran orbes Talia, el Rogue, el DK, el Chaman y Fragaro Van por un orbe de ellos, todos los demás nos quedamos defendiendo El Chaman no tiene brazaletes Chaman, a lo mejor se olvidó de ponérselo, dile a Chaman que se ponga brazalete ¿Lo hablas en serio? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué vendió? ¿Qué vendió para que me perdí de algo? Ok Melo, Alfon, los dos Hunter y yo nos quedamos defendiendo en verde Pero yo voy a coger morado Sí, dale, dale Ok, todos vamos al ataque Ok ¿Y el Chaman? Ellos están en el centro Bueno Pues ya, pep, mandé cinco al ataque Ya está, vean, los Rogue ¿Qué te pasa, Rogue, puto? Es que mandé todos iguales, no sé por qué no llegaron Nos estamos quedando en la escalera sin meternos, ¿qué mismo hacemos? Que no... Esperamos, no... Vénganse, vámonos, vámonos de regreso, vénganse Vénganse, curran Vénganse Ok, nos... Nos regrupamos Maten a estos primeros para poder irnos al medio Maten al Warlock, maten al Warlock Se regaló, se regaló, se regaló, hijo de puta Muerte, pendejo Ok, matamos a Mago Ok, los mismos que mandé, vayan Ay, no lo sé Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Me avisan para meterme al medio Mato a Warlock Warlock abajo No te vayas atrás de la columna Cayó azul, cayó azul, cayó azul Rogue azul, 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 azul No, llega a Durya, llega a Durya No, 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 no No, 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 no Ok, luego Rogue es al centro Ok, luego Rogue es al centro Listo, listo, llego, 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 llego Ok, matamos a Durya Bustero a Durya Bustero a Durya, Bustero a Durya, Bustero a Durya Lo silencio Ok, bien Cayó azul, cayó azul, cayó azul otra vez Que alguien coja azul, pícaro Rogue si llegas a Azul A ver, este, voy, ok, ya llegó Ok, me voy a matar al Rogue Va a quedar azul Que se dan a los Killers Ok, matamos a Paladin en el centro Alguien que coja el Berserker Berserker está activo Verde, verde Voy a verde Me mataron, me mataron Cayó morado Olé, puto de mierda El de caca si me caga Cayó morado Ok, yo tengo morado Yo voy a morado Me va a matar Va a quedar azul Estén atentos a verde, por favor Estén atentos a verde, por favor Ok, nos salimos del centro Está activo azul Alguien que coja azul Ok, nos juntamos al azul Nos juntamos al azul Estoy yendo a azul, estoy yendo a azul No hay nadie para que que me cubre, malditas perras Ok, es que es morado Va a caer verde, va a caer verde, va a caer verde Verde, verde, verde Uh... Cae verde Tengo azul, digo naranja, naranja cayó, naranja cayó Cae verde, cayó verde Ok, Aero ve por verde No, no pude, no pude, me la ganaron Atentos por morado Ok, aquí entra morado Morado, 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 morado ¿Quién trae verde de ellos? Verde, el ruido Agille Estoy con azul ahorita, estoy con azul Pero azul tiene 150 stack Ok, alguien ya en azul por favor, por otra evolución Ok, estoy bien Cae verde, cae verde, cayó verde Ay, está lia, está lia, está lia Ay, me caí Morado, morado, morado Ay, sí, qué de pedo otra vez lo que había al de acá Ok, matan al druida pollo Sí, sí, sí Está ruteado el druida pollo, está ruteado Ok, cayó Maten al paladero, limpian el centro, limpian el centro Todos, orbes al centro No, ese, no, ese, cúbreme, 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 cúbreme Aero, aero, no te veo, no te veo Yendo centro, yendo centro Ay, me volaron Matan, preen, matan, preen Va a quedar naranja Estoy silenciado Llegué a tiempo que me voy a ver Uy, lo voltearon a naranja Me explotaron, wow Sí Ok Cae el warlock Verde, verde está activo, alguien lo cojo ahorita Ok, vamos hacia naranja, las orbeses hacia naranja En morado ya tengo muchos destaque Ok Envío al, al, envío el naranja al medio Voy a naranja Ok, Alfonseño, deja de morir Alguien de morado, dejan que errar, Alfonseño Listo, acá me mata el mago, eh Ahí está, muerto Verde y morado, verde y morado Bien, Robert Eh, el nuestro azul Atentos azul, atentos azul Alguien que se safe azul Voy azul, voy azul, voy azul Cayó azul Están bajando Eh, ay, estoy muy lejos de naranja Cae naranja, cayó naranja, cayó naranja Ay, no llego, no llego naranja Pé, pédele morado Cae morado, cae morado, cae morado, cae morado Cayó morado Ok, ningún orbe adentro, todos son naranja Todos son naranja Ahí están en el centro Alguien que me cure Está listo, está listo Yo tengo al Sazer y al... Cayó verde Estoy en el ciclón en el medio Ok, todos son naranja, todos son naranja Vamos, vamos limpiando el Warlock destro, por favor Ok, va Yo me encargo del pollo Azul, azul, azul Lleganmelo No, voy a arreglar Naranja, naranja, naranja Naranja está solo Morado, morado, morado Morado, morado No te veo, no te veo No te veo, no te veo Ok, mata naranja Pongo bindiado Está bindiado, está bindiado Lo retrocedo, lo retrocedo Lo retrocedo Ya no tengo mano, me voy a prender Sí, peleo Atentos a verde, atentos a verde Agarraron verde, sí, bien Ok, veniste si el morado Estoy burteando al morado Sí, estoy burteando al morado Sigue caminándomelo Sigue caminándomelo Ok, orbes al centro Usen los pilares para... Morado cayó Morado cayó Morado cayó Morado cayó Ay, no lo vi, boludo Ok, medio matan al de acá Verde, verde, verde Voy allá, verde, voy allá, verde A verde, 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 chamán Verde, verde, verde Ok, esa es el Pris Ok, ya cayó azul Cojo, cojo yo Cojo yo, cojo yo, cojo yo Cojo yo Va a caer morado, va a caer morado, va a caer morado Va a caer morado, va a caer morado, cayó morado Cayó morado Estoy gusteando el verde, estoy gusteando el verde Gusteo el verde, listo Morado, morado, morado Ahí, acá, morado Cayó verde, robe si llegas a verde Ok Bien, bien, robe Ok Morado, morado, alguien atento a morado, alguien atento a morado Alguien atento a morado A ver, síguete A ver, morado A ver, morado Morado y azul Morado y azul, morado y azul, morado y azul Llega azul Llega azul Voy azul, voy azul Ok La ganó Ok Atento verde Ay Azul, 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 azul Azul, cayó azul, cayó azul Casi azul Ya, ya, las tienes nois ¿Quién agarra azul? ¿Nosotra? Ok, ya mi enamorado, ya mi enamorado Voy a tomar verde Ya la agarra, ya la agarra Ah, la agarra, mira, la agarra, güey Matenlo, matenlo, matenlo Eh, yo te cubro, te cubro del pícaro, te cubro del pícaro, así que corre y no Voy a ver si llego, voy a ver si llego azul No, azul, azul es mía, azul es mía Oroes, júntense el naranja Júntense el naranja, oroes Te sigo cubriendo, Gurdalak, te sigo cubriendo, sigue corriendo, sigue corriendo Listo Bien Bien, bien, a ver Si, Dekka no me dejaba ayudarte Bueno, esta fue la última, muchacho Si, yo también Te sigo cubriendo. Sí, posted to Elicuu, así